Regresamos mi gente con un nuevo vídeo, aquí estamos nuevamente, no me he ido, todavía seguimos vivita y coleando, como dice el dicho, entonces lo dirigimos nuevamente para el Boquerón, pero vamos con una misión, me han dicho que por ahí hay una sopita que es muy buena, sopa de gallina, y ahorita es la misión y a tomar sopa de gallina, queremos tomar, tomar el, lo que es la, el que compañero, el combo, el combo, el combo, el combo, miren que va a estar algo fresquito, miren eh, y vamos por arriba gente, esperemos que todo salga bien, ahora encontremos sopa porque ya la verdad son las 1 y 45 de la tarde, algo soleado, pero el clima de arriba es muy bueno, así que aquí vamos mi gente, a buscar esa sopita de gallina, con la gente aquí vamos ya, llegando, donde caemos, aquí al Boquerón, bueno el lugar donde vamos, antes de llegar, es antes, como es, antes de llegar, antes de llegar, a la puerta, al portón, portón, miren, se ha quedado ese, ojo, pasas ahí, el Palboquerón es para allá, pero nosotros vamos a agarrar para allá, en ese lugar para allá dicen que venden sopa, y asustan, oh mamá, oh my god, va a bajar, va a bajar, va a bajar, así que aquí vamos mi gente, aquí vamos, aquí vamos, a ver que tal, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos al carro, el vehículo y todo eso, aquí llegamos al lugar, que ayudamos los vehículos así que aquí vamos hacia el lugar de está la sopita de pollito de gallina así perdón de gallina me dicen aquí el muchacho como él aquí viene seguido a hacer esas sopitas porque es muy bien bien fresco está fresco y vos no tenis este sueto imagínate hay un clima muy rico esta es la seguridad entre todos como un aproximado de un kilómetro camina no hasta allá hasta allá está la sopa y yo que sí se camina así menos quizás menos de un kilómetro se camina para poder llegar hasta donde viene la sopita así que aquí vamos es una pequeña cuesta que cansada la verdad del lado buenas ¿Buenas? 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 Ya me canseo. Ahí está Firulay viéndolo. Pa' que siga. Ahí está Firulay. Está enojado. No esperando que pasáramos estaba. Esperando que pasáramos. Ya fue corriendo. Cansa. Es que viene inclinado. Si. La verdad. Una cuesta no tan tan. Si es inclinado pero. Cuesta subir. Aire puro. Si es rico. Hasta el fondo. Así. Que rico. Ojalá que haya comida. Ojalá. Ojalá que haya cepillo. Si pues si es la misión. Bueno pues seguimos gente. Bueno. Ya casi llegamos. Linda gente. Esta es una de las torres que. Se mira de abajo. Se equipan las radios. Si. O alguna compañía de teléfonos. Asi que aquí vamos. Aquí vamos. Y seguimos. Hola. Buen cuidado. Mira. Aquí estamos. Mi linda gente. Ahí van los muchachitos. Mira. Bien alegres. Los novios. Son los novios. Son los novios. Sí. El día ya están maletines. Sí. Obvio. El 14 de. ¿Qué? De febrero. yo cumplo el 29 de febrero, años llegamos a la cima mi linda gente a la torre echamos más con fútbol aquí ahí ve, pegamos reto yo creo que no la soda pues si la soda con lo que nos faltan tres para jugar ahí vienen los dos, ahí ya lo juntamos ahí están, digamos lo que jugamos ahí están jugando fútbol buenas llegamos a la cima hasta aquí huele hasta aquí huele si el sopito vamos ya antes de cualquier cosa ah va, habla no, habla antes por si ya hasta aquí huele ajá, por si ya hasta aquí está heladito, está fresco el otro suede te la fallo pero ahí va el cráter huele también al final se va a hacer no se va a ir así ya no se va a salir del todo pero hay que ver aquí huele ya no se va casi pero hay que ir a la boda y hay que ayudaria a mí te dice que no puede ser así bueno pues sigamos la misión bueno pues seguimos gente de aquí ya vimos un poco aquí como está el ambiente ahorita aquí vamos a buscar lo que es la sopita ya casi estamos en mitad de camino aquí es una sopa deliciosa así me han dicho aquí mis amigos por si miren que se mueve mucho la cámara es por el tipo de caminos que nos vamos algo pedregoso donde se encuentra que es tienda ahí donde venden nada o restaurante o restaurante una casa comedor donde nos dirigimos una casa una casa bueno comedor comedor casa porque a mí me vive la familia y ahí son los que venden lo que es las sopitas de gallina para llegar allí se camina se camina en toda la orilla a la orilla del volcán aquí estamos caminando el camino está en toda la orilla lo que es el volcán aquí estamos hasta el torre aquí estamos hasta las otras torres seguimos seguimos caminando el lugar es algo pedroso para poder movilizarse y tener cuidado porque la verdad aquí vamos a la orilla ahí está todo el barranco para abajo y aquí seguimos con la gente ya casi nos acercamos al destino me dice aquí mi amigo ya casi ya casi se siente ya el olor de la sopa se siente hasta aquí si en Fuerta pues si la sopa va a ser muy buena me gusta ahora la chapa no terminamos llegando todavía casi llegamos aquí bueno gente ya llegamos acá preguntás si hay sopa ya llegamos al destino llegamos el lugar está abierto me ha abierto y todo mi gente aquí estamos ya llegamos ahí terminó no tiene nombre otro lugar aquí no no se ah perdón no se no se sabe todavía como se llama aquí bueno aquí es donde podemos nos podemos quedar aquí hay otra opción allá afuera más afuera ahorita vamos para allá al fondo porque está porque está algo solo vamos a ir torres torres nueva creo que no lo había visto pero un lugar muy bonito para poder venir en familia lugar sano peligroso aquí llegamos a las mesas miren qué bonito mi gente aquí anduvieron ustedes también que rico está rico esto sí llegamos mi gente aquí estamos ya pediste la sopa no ya había niña va a venir la muchacha vamos a escuchar el menú que le ofrecen a uno aquí él me ha traído a mí vamos a ver si es verdad que la sopa como como va a llegar dice así que gente espero que disfruten el video y ya le enseñamos lo que vamos a comer le aviso cuando ya venga la muchacha para pedir lo que es sopa de qué sopa de gallina sopa de gallina gallina asada y carne asada qué vas a querer la misión qué era sopa de gallina sopa de gallina por eso vamos a venir tenemos la de 3 dólares que le trae el plato de gallina y le trae aparte ensalada y un pedacito de gallina y le tenemos la de 5.50 que le trae el plato grande de sopa y le trae un plato aparte con el cuarto de la gallina arroz ensalada queso fresco y tres tortillas vale cuál querés vos el grande el grande dos grandes de 5.50 de 5.50 trae un pollo entero un cuarto un cuarto de la gallina un cuarto le pongo pierna o pechuga pechuga trae a mí y de tomar de tomar jugos naturales sodas licuados refresco natural fresco natural de arrayán y de chan arrayán de arrayán sí yo un fresco de arrayán fresco de arrayán sí dos dos sí dos dos está bien va gracias aquí la esperamos señor gracias ahí viene la amiga no está amarrada quizás no no así la más llamada esperate así la más llamada así la más llamada más así 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 también un poquito a este no le gusta estar amargo y me pega mi cabezazo chica que bonita encontramos un chero es que no dieron otro chero que aquí te encontramos otro aquí te trabajas con la gente viene la sopita vas a poner mantel vas a poner mantel mire que bonita nada aquí yo creo que vamos a regresar por eso como príncipe sí qué rico miren la sopita vamos a ver qué rico es pescado nos trajo gallete miren qué ricas son las sopitas miren qué deliciosa y ahí viene lo más fuerte no yo creo que no más queda el día aquí ya les traigo gracias bueno mi gente hasta allá estamos acá vamos a probar miren qué bonito el zorrocito la lista ahí del pajarraco como está mire que rico mire mire que bonita la sopa la tortillita mire mire hay que grabar la gente por allá te lo grabo el qué no no ahora no 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 mire pero miren el área donde estamos ahorita que voy a tomar ver ver este monjaro ufff ufff uy uy vamos a ver vamos a saborear ahorita a saborear lo que es esta rica sopita de gallina aquí estamos regreso la verdad una sopa muy buena muy rica recomendada es un lugar muy bonito caben varias personas aquí aquí está la comida los comimos todo 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 el pollo todo muy rico la verdad me gustó un buen sabor la sopa riquísima la verdad y aquí ya ven subiendo la nieblina y aquí está nuestra amiguita vaca miren que bonito se mira mi gente así que espero la gente que les haya gustado este video si quieren pasear ahí les voy a dejarme ahí como poder llegar un lugar si se camina algo se camina tipo menos de un kilómetro un kilómetro quizás es mucho exagere pero en minutos estamos a unos ocho minutos donde se deja el carro y hasta acá son aproximadamente ocho minutos así que espero que les guste el video y hasta la próxima un saludo un saludo Gracias.